Cosa con la organización La Nueva Era Y en Brooklyn, Brianna Alexa y el infamoso Morales Morena, sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Pero es que sigo encatenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo evitarla No he podido no Por más que busco solución No puedo evitarla No he podido no Morena, cuando en tu abrigo yo buscaba Echa de golpe su cariño Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No he podido no Por más que busco solución No puedo olvidarla No he podido no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Pues solo te rompo el corazón Y es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Y en Connecticut El infamoso Yunich Siempre con la nueva era Óyela Ella sigue dentro Voy dentro de mí Ella sigue dentro No quiere salir Ella sigue dentro Voy dentro de mí Y yo no lo puedo evitar Publicidad es la muñequita Hasta Elizabeth New Jersey Y la inalcanzable Jennifer Orzuna Y desde aquí No Morena Cuando tu abrigo yo buscaba Echarle golpes su cariño Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Y es que no puedo olvidarla Y es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón El inalcanzable Alvin Y toda la nueva era Uh 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 ¡Gracias!